Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ocho siglos bajo tu amparo. Queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la procesión solemne y festiva con Nuestra Señora de la Merced, conmemorando los 800 años de fundación de la Orden Mercedaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.